¿Qué es la sociedad civil? Los partidos políticos son institutos que deben servir a la sociedad, al pueblo, no a una pequeña camarilla, no a una pequeña facción que tiene intereses mezquinos. Hoy los políticos a nivel municipal, a nivel estatal, engañan y andan poniendo a sus socios, a sus comparsas, ahí de candidatos en los otros partidos que supuestamente son de oposición. Los ponen ahí para que el día de mañana nadie los obstaculice, ni les obstaculice el proceso electoral, ni les obstaculice cuando lleguen ahí en una sesión ordinaria y en el ayuntamiento. Todos los regidores estén a la orden del alcalde municipal y de sus intereses, anulando por completo la pluralidad y la democracia. Lo mismo hacen a nivel estatal. Tienen la planadora, ¿para qué? Para seguir enquistando esta dictadura del establishment político que se ha perpetrado y generado desde el panismo aquí en el nivel estatal. Y no estamos hablando de los políticos y ni mucho menos de la gente que es usada y engañada y traicionada. Desde esta pequeña camarilla que controla todo ahí a nivel estatal, que se reparte todo a su antojo en los tres poderes y así los maneja y así se guían. Hoy que queremos, queremos democracia y la democracia solamente puede funcionar si hay paz social y eso ni siquiera lo garantiza el actual gobierno. El actual gobierno se ha encargado justamente de que la inseguridad crezca, de que la violencia crezca y es el escenario perfecto para seguirse enquistando en el poder. Induciéndole miedo a la sociedad civil, induciéndole miedo a la gente, a los individuos, a los políticos, porque a los políticos de oposición los matan, a los periodistas los matan, a los estudiantes los matan, a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos los matan. Entonces, ¿cómo vamos a lograr el cambio si vivimos inmersos en el miedo? No, tú y yo tenemos que alzar la mano y decir aquí estoy y voy a participar. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que se prepara, gente que trabaja, gente que emprende, gente que se empodera, gente que estudia. No estos políticos que han venido ostentando culturalizar la corrupción y que han experimentado que les funciona y que saben que les funciona la corrupción. Les funciona andar pagando candidaturas, puestos públicos para sus familiares, engañar, hacer jugosos negocios con el actual gobierno cuando se dicen de oposición. Están engañando, están mintiendo y no están luchando por una verdadera auténtica democracia. No luchan por la paz social, no luchan por la política, no se preparan, no estudian, no, tienen todo fácil y solamente quieren seguir corrompiendo. Queremos representación digna en nuestras instituciones. Y los partidos políticos son nuestras instituciones. No le pertenecen ahí a una pequeña camarilla, no le pertenecen a una pequeña mafia que se enquista ahí y entonces dice mi amigo sí y se comportan como cadeneros de antro y dicen quién sí pasa y quién no. Hoy así están tratando de controlar, ¿saben por qué? Porque tenemos políticos con miedo, miedo a perder poder. Y entonces, como tienen tanto miedo, andan poniendo a parapetos ahí en los partidos, supuestamente oposición, para que no les hagan mella ni amenacen sus intereses mezquinos y corruptos. No, necesitamos valentía, necesitamos dignidad, necesitamos honradez, necesitamos ejercicio digno y frontal, honesto, a cabalidad en el ejercicio político. Hoy tenemos que empujar eso, hoy tenemos que expresar eso en todos nuestros mensajes y adherir a la gente que verdaderamente quiere participar con dignidad, amigos. No es posible que la sociedad le esté dando todos esos espacios a los mismos políticos de siempre. Se les olvida la historia mexicana, se les olvida que la sociedad ya estaba harta de la partidocracia. Se les olvida justamente que por eso tuvieron auge partidos como Movimiento Ciudadano y como Morena, que prometieron darle participación en espacios a la sociedad civil. Pero con unos cuantos capitales, porque ya en los hechos lo que han venido a hacer es a reciclar los mismos cuadros políticos obsoletos que no dan resultados, que han dado resultados oprobiosos y que ya están obsoletos, que no le dan oferta política de cambio y transformación a la sociedad. Necesitamos nuevos representantes, nuevos cuadros políticos. Hoy es el tiempo y si la ciudadanía no empuja y no defiende sus derechos consagrados en la constitución, porque tú o yo o cualquier mexicano puede participar en política con capacidad, con honestidad, con convicción y verdaderamente que demuestre que oferta, que tiene esta capacidad de ejercicio, de oratoria, este ejercicio de poder comunicar cambios significativos para la transformación de México. Si no hacemos eso, le vamos a seguir dando espacios a que la peor lacra de la sociedad se siga enquistando y trepando en nuestras instituciones sin representar dignamente los intereses de todos nosotros, de los mexicanos. Hoy aquí en Guanajuato apremia la lucha por la democracia, la lucha por nuestra paz, la lucha por la política digna. ¿Y saben qué? Porque necesitamos contrapesos. No es posible que el establishment panista no tiene ningún contrapeso, ni en el poder ejecutivo, ni en el Congreso, ni en el poder judicial. No, todo es para los mismos y lo controlan los mismos y engañan a la sociedad, engañan a personajes que tenían buenas intenciones de participar en la vida pública y los panistas dicen, y el otro día, aquí te damos espacio, y al otro día los traicionan, les dan una puñalada por la espalda, así no se puede generar cambios sustanciales con estas traiciones y con esta mezquindad. Necesitamos que te empoderes, que te informes y que te adhieras a un movimiento. Construye tu propio frente social, abandera tus propias causas más justas, pero hoy requerimos valentía y dignidad, por nuestra libertad, por nuestra justicia y por nuestra democracia.